Un lío constante en amigos y amantes Es indestructible, impredecible Es así Se vuelve loca por mí y es loca conmigo Le gusta, me gusta Aunque todo sea un problema Necesita ella Estar en guerra conmigo Y no se va, y no se va, y no se Le gusta, me gusta Aunque todo sea un problema Necesita ella Estar en guerra conmigo Y no se va, y no se va, y no se va Ahora siempre es buen momento pa' pelear Y yo que no me lo cumplí como voy para la calle Si necesita algo no di llama, pero no joda que yo siempre estoy puesto pa' ti Con ella siempre en sintonía, sexo sin fin Porque así lo que hicimos ya sabe que no me quito En la cama la desquito cuando es el momento al fin Nunca se deja de mí Indica y paso por ti Indica y paso por ti Me encanta como te pones mami Dice que me odiste encima de mí Dopamina como la mole Le gusta, le gusta Le gusta, le gusta Le gusta Y no se va, y no se va Y no se va, y no se va, y no se va Y no se va, y no se va, y no se va Que eso no hay que pa' que no te explique Y que no te complique, rico pa' que salpique No la solte, déjate de eso, mami Se acabó Que te quito lo de malas y te quito la ropa Aunque se te arruda, desnuda, herrea conmigo Cuando suba las ganas se suman y sé que es difícil, no le va Me pelea, le peleo y ella nunca se deja de mí Indica y paso por ti Me encanta como te pones mami Dice que me odiste encima de mí Dopamina como la mole Le gusta, le gusta Aunque todo sea un problema Eh, eh, eh Necesita ella Estar en guerra conmigo Y no se va, y no se va, y no se va Le gusta, le gusta Aunque todo sea un problema Necesita ella Estar en guerra conmigo Y no se va, y no se va, y no se va No se va, y 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 no